preguntas me hacen y tienen razón no estaba preparada para tanto sin música así sordos por eso les decía imagínense una música cachengue pues no les puedo contar cuál es la música ahora y si pueden hoy mejor y me están preguntando cómo hice para superar la separación y no la superé estoy para el horto pero en la vida sigue quedando los vídeos que me mandaron son maravillosos maravillosos son lo más y tomé agua tomé agua no estoy hebrea estoy cansada entonces cuando tengo sueño me pasa esto es que me están ofreciendo tortas me escribieron pastelerías para ayudarme a superar el bajón te juro que los amo por un momento me imaginé rodeada de selva negra comiendo como hice la primera historia del día y como termine